muy bueno si es buenas tardes buenas noches después de regresar de una buena canción qué decidió una nota y bastante se los dejo a su opinión aquí hay una muestra más de censura señores y a partir del próximo corte van a ir a iniciar los cortes ñoños no tengas miedo o no tengas miedo huye no permítanme no ya ya espero que ya si me muerda será muestra de X perdón ah si lo di ya cayó una muestra más de censura y en Veracruz no no esta vez es en Chihuahua pero en la fuerza de la costumbre rescinden contrato a periodista de Chihuahua tras entrevistar a AMLO lo denunció el tabascaño en un tuit dirigido a te idiotiza y al hermanito de la ballina y te duarte que están igual de gordos al gobernador César Duarte y la libertad cuestionó ancho se ponen contando a la fe no no algo que y no no Además, me informan, el 30 termina su contrato. ¿Y la libertad? Ya me pregunto lo mismo. ¿Y la libertad de expresión? La libertad que debería tener un reportero de entrevistar a alguien. En ese contexto, Martí Batres, presidente nacional de Morena, escribió también en Twitter, Te revocan con sesión a empresario César. Clostejo, está temblando.